El éxodo es quizás el texto más rico en términos de metáfora política de todo el mundo. Bien, ahí está el origen del contractualismo. Cuando, por ejemplo, ustedes van a estudiar en la modernidad Rousseau, Locke y Hoss, van a ver que entre los antecedentes de esos contratos, que son contratos teóricos, son pactos teóricos elaborados por filósofos, filósofos sociales, en ese caso, en los tres casos, porque en ese caso no había ciencia política, en filosofía social y política, el antecedente va a ser el pacto entre Dios y Moisés y los diez mandamentos. Es el texto que inventa la noción de libertad en la civilización. Y es el antecedente más claro y más profundo del liberalismo decimonónico. No del neoliberalismo, del neoliberalismo como doctrina emancipadora. En tercer lugar, es el antecedente más claro de ley escrita de la civilización. Y el cuarto lugar, es el que mejor describe la libertad como trabajo y como desierto. La libertad como trabajo y como desierto. Es decir, en continuidad con la idea del género. Es el mayor diálogo político entre la debilidad del hombre y Dios. No entre el hombre y Dios. Entre la debilidad del hombre y Dios. Y es, yo creo, el primer antecedente como texto de dos nociones. La idea del perdón que no exime de justicia. Es decir, la idea del perdón como reconciliación. Este es un texto que en la Argentina se podría aplicar y que yo lo aplico incluso para fundar las leyes de unidad, obediencia y vida y punto final. Porque es la idea de la reconciliación por el perdón, la idea de la compasión. Pero sin supresión de la justicia. Es decir, que el perdón es independiente de la justicia. Que se remonta a la idea de esa guías, justicia, justicia, perseguirás. ¿De acuerdo? Sí. Y por último, es el nacimiento también el origen de la estructura básica de lo republicano en sentido liberal. Como mejor, porque después va a haber jueces, va a haber reyes, me siguen, no tiene que ver con esto. Pero es la idea de que la libertad se funda en la ley. Es decir, que la libertad de todos nosotros se funda en un grupo de prohibiciones. Y mi libro, el contrato moral del 2002, es... Básicamente, cuando después ustedes van a leer Rousseau, que transforma los derechos naturales en derechos civiles. Es decir, derechos naturales que se entregan, voluntad general, constitución, traducción en derechos civiles. La idea de Locke en el sentido de la posesión de los derechos y la necesidad de el establecimiento de la limitación del poder. O sea, no la idea de Hobbes, que va a juntar el absolutismo. Todos tienen, de alguna manera, incluso el contrato de John Rawls, que es el contrato a ver... Estos son los tres grandes contractualistas de la historia. Hobbes, Rousseau y Locke. En el siglo XVII y XVIII. Ahora, en el siglo XX va a haber neocontractualistas. Uno de estos, que quizás lo demos acá también, es el más conocido de todos en la Universidad de Harvard, es John Rawls. Se escribe Rawls cuando le dé. ¿Está? El libro de John Rawls acerca del contrato... ¿Cómo es que se llama el libro de Rawls, el contrato? Bueno, no sé si le está la palabra. También puede entenderse porque lo que habla... Después vamos a hablar, pero yo lo puedo resumir diciendo que antes del contrato o pacto social, él tiene la idea teórica de una situación de ignorancia. No de estado salvaje, como eran los prepactos, o derecho natural, los prepactos de los contractualistas. Claramente es teóricos. Es decir, nosotros las sociedades tendrían que actuar como si tuvieran un velo de ignorancia acerca de que no saben cómo les va a ir en la vida, si bien o mal. Y en consecuencia, a partir de ahí establecen el pacto. Es decir, que es la mayor libertad, la competencia, pero también el sentido de la discriminación inversa. Es decir, de igualar siempre las oportunidades para que el mérito sea justo. Y por último, la idea de que tu acción libre tiene que siempre beneficiar a los otros. Es decir, que tu libertad está condicionada a no dañar a los otros. No solo a no dañar y a no ser neutral, sino a beneficiar a los que menos tienen. Sería el que da fundamento a la socialdemocracia. Pero no a la socialdemocracia europea, sino más al estilo, les diría, de los demócratas americanos. Parecido a los demócratas americanos. Porque la democracia social europea tiene su base en el sindicato. Y esta es una democracia liberal progresista, se dice. La idea es, más parecido al partido demócrata, que es el partido más progresista, entre comillas, según los estados, de los Estados Unidos. Y también es el antecedente de un gran americano, Workin. Que yo lo trabajé en los fundamentos de la Convención Constituyente del 94. Donde habla de el imperio de la justicia. Y de tres comunidades. La comunidad de necesidad. La comunidad de reglamentos. Que esta ley es porque nos conviene y nos interesa. Y por último, la comunidad de justicia. Donde cada uno busca lo mejor. En el sentido ideal del término, todos colaboran para la mejor ley, para el mejor acto, etc. Y por último, Amartya Sen, que también tiene, que también tiene, la idea de Amartya Sen es la siguiente. Que es más práctica que el contrato moral. Perdón, que los contractualistas. En el sentido práctico. Dice, ¿cómo podemos obrar para que haya mayor justicia, mayor igualdad? Evitando, evitando las situaciones manifiestamente justas. No vamos a cambiar de un estado injusto a un estado justo. Pero podemos, sí, comprometernos a eliminar las injusticias más notorias. Es un texto que yo usé para fundar la inmoralidad del aumento del 82% de los gobiernos. La idea de Amartya Sen, en relación a los montos, a los recursos, etc. Como ustedes ven entonces, la verdad es que tomar, cuando nosotros estamos dando todos estos textos religiosos, es porque en realidad, todos los, digo, toda la ciencia política del siglo XX, no los teóricos franceses, como Beaudot, como Duvalier, etc., que tenían otras formaciones. En realidad, la ciencia política de este siglo es una ciencia de examen, es una ciencia de control, es una ciencia de gobernancia. Incluso las cáteras y las universidades están hechas para tener operadores políticos con nociones de gobernabilidad, en el mismo sentido que la sociología, pero ya sin, digo, toda la formación cultural. En cambio, toda la filosofía política de la modernidad, es judio-cristana. Ahí, estas son las bases de las creencias, que finalmente fundan dos ideas emancipadoras. Por un lado, el liberalismo, por el otro lado, el marxismo. Pero ambas son judio-cristanas. Aunque supriman a Dios, ¿entienden? En el fondo, toda la cultura que da esto. Por eso se dice que los europeos tienen una base judio-cristana. Porque más allá de que después lo supriman a Dios, lo pongan a Dios, lo pongan a un costado, etc., todo surge de acá, para mí todo surge de este diálogo. Que además, miren, yo creo que existió, y estoy... Ahora, si no existió, igual existe. Si alguien pudo inventar a título literario, semejante diálogo político, que es un diálogo político. ¿Por qué digo que es un diálogo político? En primer lugar, porque Moisés se lo llama a liberar un pueblo. A ser el instrumento, mero instrumento de Jehová, para liberar a un pueblo que está en la clave. Para liberar a un pueblo que está sometido al poder del Jaraón. ¿Y qué incluye? Es un diálogo político que toma individual... Acá hay varias relaciones. Hay una relación individual entre Jehová y Moisés. Que más que personal, es política. Porque no está la idea de Moisés, si se tiene que purificar, no está la contemplación, sino que construye a Moisés como un líder político. Un líder político que no sabe, que no escucha bien y que no habla bien. En realidad parece que era sordonudo. ¿Sí? Pero, ¿quién es? Hablaba muy mal y además no escuchaba. Con lo cual los problemas contigo serán terribles. Y que va a necesitar la ayuda de otra persona que sabe, pero que no tiene la misión. ¿Qué es? La misión la tiene el que no sabe. Que solo cree en Dios. Y que no sabe expresarse. Y es ayudado por quien sabe, porque es de la tribu de los levitas, pero que no tiene la misión. Es decir, no tiene el carisma de Dios y lo van a ver después cuando veamos lo del recervo. ¿Va? No tiene el carisma. ¿Qué sabe? De ahí que todo el intelectual quiera ser arón y tome a cualquier político como Moisés. ¿Está? Que después se va, esta idea muy fuerte va a estar tomada de Edipo Rey. Porque Edipo Rey es el que tiene todo el poder en Sófocles, pero que no sabe. Y el que sabe es Tiresias, que es ciego. El que ve, perdón, es Tiresias, que es ciego. Que es el de Boráculo. No, Edipo. No, queremos que Edipo Rey no se vea. ¿Está? Entonces, vamos a empezar de quién es Moisés, porque yo ya me di cuenta de la otra clase que yo doy por supuesto algunas cosas que algunos compañeros pueden, con legitimidad, absolutamente no saben. Moisés es judío, sale de Egipto, bueno, hay un lío con el tema de los hermanos, José, etc. Lo cierto es que Moisés es una figura de origen egipcio muy cercana al faraón y muy reconocida. Y el pueblo judío está viviendo bajo el faraón, bajo el dominio de los faraones, en situación de claridad. Ahora, ¿a qué vamos a tener? Un primer capítulo que vamos a tomar es que es cuando Moisés es llamado. Yo quería mezclar también la parte mística. Voy a meter la idea de Dios en algunos puntos y voy a sacarla en otros, ¿entienden? Porque, entonces, vamos a empezar. Llamado de Moisés, que es el éxodo número 3. Yo hago, suprimo toda la historia de que los hermanos, que uno fue a Egipto porque se escapó, los hermanos lo mataron, después le trajo a sus hermanos. Hay acá toda una historia anterior. Lo cierto es que ahora lo importante es que Moisés es israelita y está en Egipto, al lado del faraón. ¿Qué es eso? Capítulo 3. Llamamiento de Moisés. En todas las religiones, el espíritu puede ser prana, pero también es fuego. Si el fuego vieron las llamaradas, este es el fuego del espíritu. Este es el espíritu de Dios. Ahora, después vamos a ver algunos textos. Yo les tengo que explicar algo. Les expliqué, no sé si les expliqué en la clase anterior. El amor de Dios, que es el espíritu de Dios, quema. Y ustedes van a ver en este texto, para toda lectura mística, de qué manera Jehová siempre dice que no se acerquen. Porque si alguien llegara a violar el cerro, la parte santa, la parte purificada, esa luz puede destruir a la persona totalmente. Entonces, esa idea de fuego es algo que ustedes van a encontrar en todas las religiones. Eso es lo que se llama purificación. Esa es la purificación. Disculpame, estoy con la verdad. Que acercarse a eso, o llegar, o acceder a eso, es la destrucción. En realidad, si la verdad se entiende por la mina, por confianza, por Dios, sí. Conocer la verdad es conocerlo a él, no la idea de verdad moderna. Bueno, a ver, es así. Yo lo voy a explicar con el Dante, con la Divina Comedia, que también tenemos porque es lo más guapo. Utiliza acá, esto es Nis. ¿Se acuerdan que dijimos? Otros lo llaman el sentido, otros lo llaman el estado, otros lo llaman... Pero, finalmente, el verbo, la traducción, traduce el sentido por el verbo. Y el tao se hizo cara. Es la traducción, por ejemplo, de la Biblia al chino. ¿Verdad? Pero, básicamente, le diré así. Ahora, esa luz. Nosotros tenemos sujetos que buscan la luz, en T y la Z, no sé si la encuentran. Es como un camino inductivo. Ustedes van, quieren llegar a la luz. Es lo que la sociedad dice, miren, yo estoy haciendo tal práctica, estoy haciendo meditación, me voy a convertir en una Z, voy a hacer ayunos, todo porque hay un deseo profundo de ir a otro lugar, a otra dimensión, a otro lugar, de recibir el prana, a otra dimensión. Ese es el camino que va así. De hecho, ustedes tienen en el Tíbet la búsqueda por el ascetismo y el sacrificio de la iluminación. Entonces, son los que se meten allá en las cuevas y no salen y no comen. A mí no. Y de repente van encontrando, a algunos la encuentran, a otros no, a otros se vuelven chiflados. ¿Esta es la verdad? Pero es un camino inductivo que siempre, efectivamente, debe haber un llamado, porque para que uno busque otra cosa, eso ya constituye una gracia. Ahora, esto que le pasó a Moisés, es distinto. Esto es lo que se llama conocimiento infuso. Y purifica conocimiento infuso o sabiduría. Después vamos a leer un texto, el de la sabiduría, que es un texto fenomenal. Que dice que ella está desde el origen del mundo, la sabiduría. La sabiduría también es el espíritu. Es un conocimiento infuso. ¿Por qué es infuso? Porque él no lo busca. Se encuentra una salsa y se aparece... No se aparece el tipo, sino que siente la voz de este tipo, Dios. Porque si no, parece que estamos todos locos. Entonces yo le digo el tipo. Siente la voz y ahí empieza el diálogo. Esto se llama conocimiento infuso. Alguien es tomado. Por eso yo hablo de almas secuestradas. Hay almas parcialmente tomadas o secuestradas. Para una millada, para un servicio. Con esa fuerza, ¿qué va a hacer el tipo? Va a desobedecer. Pero miren el diálogo, porque él no quiere agarrar. Y la purificación infusa. Porque vos para llegar a la purificación infusa... Esto pueden... Después les voy a dar tratados que hablan sobre esto. Pero yo lo sé. La purificación infusa es lo que hablábamos el otro día. La luz llega y necesariamente, frente a esas características de luz, vos estás sucio. Porque vos no tenés la misma luz. Si vos tenés opacidad. Porque el hombre tiene opacidad, porque el hombre tiene las sombras. Y porque tiene el inconsciente, porque tiene toda la humanidad. O bueno, entonces llega la luz y lástima. No puede juntarse esa luz. Entonces, lastima, duele, hiere. Hiere. Por eso vengo como fuego, pero soy amor. Eso es lo que le pasó a Moisés. Y le hago, para que pueda recibir, es otra dimensión. Le da el conocimiento. Esa es la luz. Vengo como fuego, pero soy amor. Primero, te purifico para que vos puedas entrar en ese otro nivel de diálogo y de lenguaje. Por eso alguien, por ejemplo, las premoniciones. La madre, que tiene premoniciones clarísimas. Siente algo que en realidad cree que es algo malo. Es como una luz que se le abre. Por eso quiere la iglesia. Llegó la salsa, ¿qué es esto? La salsa es la luz que te lastima y te limpia. Por eso es fuego. Fuego de amor divino. Pero la sangre. Ahora, esa es la metáfora. La salsa es la metáfora o la ratificación. A ver, pero no es la salsa la que le habla a la iglesia. Es la metáfora del fuego. Él trata de explicar el fuego que no se apaga. Yo les voy a leer el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, el 500 y pico, es lo más. Es lo que yo les dije que para mí el gran poeta místico y la prueba de la existencia de Dios está acá. Canciones entre el alma y el esposo se llama. El esposo es Dios y cualquier alma. ¿A dónde te escondiste, amado? ¿Se acuerdan la noche del espíritu que le dije la otra vez? Que Dios se fue y me dejaste congemido. Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí detrás de ti clamando y era así. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba que la tima se retira y ahí queda la soledad, ese es el desierto, esa es la angustia? Siempre es así, siempre es una herida. Bueno, esta es la asa. Eso se llama sabiduría infusa. Eso es sabiduría infusa, eso es conocimiento infuso, eso es conocimiento místico. Eso es conocimiento místico. No depende de la persona. La persona, por eso le digo, es tomada. En este caso, en el caso de Moisés, es tomada. Y ahí viene el diablo. Entonces me dice, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una salsa, y él miró y vio que la salsa ardía en fuego y la salsa no se consumía. Él también. ¿Está claro? Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por qué causa la salsa no se quema. Viendo Jehová que iba a verlo, llamó Dios en medio de la salsa y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, M.A. Eso es un tema claro. Cuando Dios llama, llama por el nombre. Eso después hay que, por eso es tan importante, dicen, el nombre de la persona. Pero en toda, en toda la, tanto el antiguo como en la Biblia judía como en la Biblia cristiana, siempre, a quien Dios elige, llama por su nombre. Que no significa que obedezcan, ¿eh? Ustedes van a tener mucha historia de no estar primero y perderse después, ¿eh? Entonces, a ver, esta relación con Dios no es de destino. Aún en la toma de un sujeto por el llamado de la salsa, hay libre albedrío. Por eso muchos son llamados, pero no todos son elegidos. El sistema que pasa después es de prueba. A tal punto que Moisés, ya lo vamos a ver, no ve la tierra prometida. Esto es un dato muy interesante. Acá está el llamado. El llamado te puede hacer o no elegido. Y el elegido puede dejar de ser elegido. No hay determinismo porque el Génesis dio la posibilidad a la libertad. Es decir, de libre albedrío. En todo caso, el delibio está en la libertad. Con lo cual, la relación con Dios de Moisés va a ser, a partir de este momento, y lo van a ver en todos los textos, y lo vamos a tener que seguir viendo en la clase que viene, siempre una relación de diálogo. ¿Por qué siempre una relación de diálogo? En relación a la misión, en relación a los tropiezos, en relación a la debilidad del sujeto, en relación al no entendimiento de lo que Dios quiere transmitir. Y esto se agrava cuando al líder le toca dirigir un pueblo que no tiene esa relación. que no tiene esa relación y, en consecuencia, tiene la angustia cotidiana, aún creyendo en ese Dios, no tiene esa relación, en consecuencia tiene los tropiezos, las angustias, y el deseo, siempre, permanente, de volver al favor. que es nuestro deseo, siempre presente, de ser esclavos. Para no ser responsables. ¿Verdad? Para no ser responsables. Por eso... De acá ahora vamos a sacar tantas conclusiones, ¿no? Por eso este texto no lo podemos parar, porque van a entender muchas cosas de la gente. ¿Ah? ¿Ah? Dice Moisés, Moisés, y él respondió, que me aquí, dijo, no te acerques. Mire, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El lugar del Espíritu. Posiblemente esto significa que haya tenido una visión. Entonces, Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí es donde dice, nadie puede ver el rostro, porque si se viera el rostro, uno se quemaría. ¿Eh? Así. Dijo luego Jehová. Y le he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus dominadores, pues he conocido sus angustias. Primer punto. Ahí, un puntito. Dios es un Dios que conoce el alma de su pueblo. No solo el reclamo de su pueblo, sino el alma de su pueblo. Por eso conoce lo bueno y conoce lo malo, ¿eh? Por eso Dios juzga por la sentencia. Y no por el resultado. A diferencia del derecho penal, que juzga por el alma. El derecho sí viene, pero no es responsable en muchos casos. Entonces, ahí está. Y dijo, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, que ya vimos, Dios de Isaac, que casi lo mataron, y Dios de Jacob, que es el hijo de Isaac. Por eso cuando ustedes van a Jerusalén, también es la tierra de Jacob. Es la tierra de Isaac. Es la tierra de Abraham. Es la tierra de Moisés y es la tierra de Tobago. Entonces, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo a mirar a Dios. Luego dijo, Jehová, bien visto la aflicción de mi pueblo, ya está. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Eso. He descendido. Pongan tres, ocho. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, etc. El clamor, pues, de los hijos de Abraham ha venido delante de Dios. Por un lado ha sentido la angustia y por el otro lado ha recibido la oración. Por eso hay que pedir. Ahora, no hay que pedirle un auto, ¿entiendes? O una licuadora. Hay que pedir luz. Bueno, nosotros no sabemos pedir. Nosotros por eso dice que el espíritu vive según la necesidad, no lo que queremos. Porque muchas veces lo que nosotros queremos es lo que es para nosotros. O sea que no es un militarista de Dios. No es de supermercados. Y la gente lo ve como de supermercados. Hay que pedirle que el espíritu conduce. Porque el espíritu en todo caso sabe mejor que nosotros cómo curar la angustia. Dice, ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Entonces, ahí viene la contestación de Moisés. Respondió a Dios. Y acá viene la debilidad del hombre. El llamado de Dios y el reconocimiento. Si ellos me preguntarán cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Acá hay algo que después en el psicoanálisis y en algunas religiones y en el hermetismo va a estar. Respondió Dios. Yo soy el que soy. Yo. Yo. Por eso, muchísimas de religiones y filosofías dicen que hay un niño. El yo. Que el yo es Dios. En cambio, en el psicoanálisis tradicional, habla del yo en tanto, en tanto, en tanto, en tanto, en el métrico y muchísimas otras, incluso, parte de la cabalada dicen, no, el yo es el yo soy. Por eso le dicen pañera que está Lili ahí. ¿Por qué no explicamos? ¿Por qué otra vez? Del yo y mi mismo. La diferencia entre el yo... Bueno, lo que pasa es que muchas veces se confunde el yo con mi mismo. Y en el español se habla, en las enseñanzas de Ernesto y Cristo, se habla de que en realidad lo que corresponde a lo que tenemos por yo, que está pegado al cuerpo, como mis sentimientos, mis gustos, incluso mi meditación, mi sueño, eso es algo que está pegado al cuerpo y que sería, en realidad, a él, la parte que cobra vida a partir de un yo, en realidad está afuera de ese cuerpo. Y que es mucho más difícil llegar. Él ahí habla de un género, un género femenino, un género masculino, respecto al yo y al mí. El mí como género, el yo, perdón, como género, es el que genera todo aquello que llega al mí. Es bastante complicado y es un poco difícil de decir en estas breves palabras, no porque llevaría todo un... Bueno, después sigue... Pero sería eso, el yo sería la parte elevada, lo que genera que uno, a través del yo, crea que su yo. Sería como el Soham en los hindúes, por ejemplo. El Soham, el yo soy. Es la respiración de uno. Entonces es decir, yo soy. Cuando uno respira, y escucha el sonido, escucha el Ham. Cuando inhala, So. Soy yo. Ese soy yo. Soy yo. Pero no como persona, ¿no? Sino como alguien. Eso es Ham. Entonces Moisés le respondió. Yo estoy haciendo un poquito, etc. Entonces Moisés, porque hay que seguir el diálogo, Moisés le respondió. Y aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán que ese te va a parecer y ahogado. Es lo mismo que pasa en la historia de la Guadalupe con el Diego. Y con Diego. ¿Recuerdan? El texto de Diego, del diálogo, traducido creo que por los dominicos o los franciscanos, mientras que estaba escrito en Nahual, que es la... que es la... que es el idioma. Y yo no he escrito, sino que figura a ti, es como lo chingado. Parecía así. Como parece que lo chingado. Por carácter. Entonces Diego le decía a mi chingado no va a creer. ¿Por qué no elegiste a un tipo más... más ego? ¿Quién le va a creer a un indiesito? Yo a lo mismo. ¿Qué le voy a decir? Esta es la misma situación. Y miren qué humano es y toda la elección de Dios en la historia y todos los relatos que existen es así. Es, por eso les digo, es el diálogo entre Dios y la identidad del hombre. Lo que dijimos la clase pasada. En la debilidad puede obrar la fuerza de Dios. Por eso en el hombre que se siente fuerte, que se siente... o mujer, que se siente poderosa ella, no puede obrar de Dios. ¿Para más ejemplos? ¿Entiendes? No puede obrar. Es la debida. En el estigma. Como decía Pablo, en el estigma. Dios te acuesta para levantarte. Pero Dios te acuesta para levantarte. Por eso decía, respecto a otro que no vamos a ver, porque si no ya lo terminamos nosotros, lo terminamos todo. lo voy a hacer. Y acá, acá, acá lo tenemos a representantes de todo el libro y hay otra compañera ahí, de todo el ser bajo el espacio. Y entonces, cuando habla de David, hay un pequeño libro que yo se lo presté a Alfonso Prato, y ahí está cuando empezó a la política, que es divino, que se lo voy a pedir, que dice Dios, en relación a David, dice Dios Dios quiere un corazón constricto y humillado. Dios humilla a las personas para rebajarlos. ¿Está? Por acá. Humilla, ¿para qué? Para provocar el desapego. El desapego, de mí, sería, o de yo, ¿está? Te humilla. Y después, cuando te tiene acostado, te levanta, porque ahí ya en ese nada que sos, podés obrar por él. Pero vos te resumís a nada para que pueda obrar del todo. Por eso el divino no es nada. ¿Está? Porque entonces el todo puede obrar. Usted no se preocupe, dice, ¿por cómo van a vivir? Usted es que al nada. Que Dios provee todo. En cambio, los hombres y las mujeres hacemos al revés. Estamos todo el día pendientes de crear seguridad. Esa es la pérdida de confianza en que la verdad es que si uno se siente y dice, mira, mira el sol, la luna, el agua, las fuerzas, entonces usted, pero escucháme, si lo provee de todo. El usufructo vitalicio de la vida. Que no significa no tener dolor. Pero el hombre, por eso la angustia del hombre moderno no es, el estrés que produce la angustia en el hombre contemporáneo no es un estrés ni enfermedad de conocida en la edad media. Está donde la gente estaba en la tierra cultivando la tierra quería en Dios estaba el amor cortesano. Ustedes saben que a las mujeres les permitían el amor cortesano. Es decir, que nosotros podíamos ser la mujer de uno pero podíamos tener un amor cortesano que no llegaba al coito. sino un amor así galantico. Galantico. Les digo porque eso está permitido de acuerdo a la edad media. Pero bueno, entonces, se dan cuenta como la angustia siempre es ausencia de algo. Por eso la angustia no se calma con las posesiones. Porque siempre necesitas más. hay una amiga mía, una hija de una íntima amiga mía que dijo mi mamá es rica y cree que es pobre. Y es verdad. Porque no hay nada que satisfaga la sed de esa inseguridad. Muchas veces viene de la infancia, etc. Que viene por eso. ¿Por qué? Porque no nos entregamos. La angustia no es una angustia que tiene que ver con que nunca la posesión alcanza para satisfacer la angustia. Por eso cuando nos sacan el dólar o pierden el valor de la moneda es terrible porque nos sacan el becerro de oro que ahora vamos a ver. ¿Está? El becerro de oro que es lo que voy a llamar la idolatría, el dinero, el poder, el prestigio, lo que ustedes quieren es un poco la sustitución ¿eh? ¿eh? Cobertura de seguridad aparente de esa soledad abismal que es la condición humana. Todos los que estamos acá creo que cada uno es un solo, ¿eh? Solo y sola que uno después tiene el amor, tiene esto, pero la soledad si uno aprende eso va a encontrar a Dios pero si no es la soledad absoluta. Por eso la gente no quiere estar sola. ¿Está? Porque solo solo se puede estar con Dios y no te morís. La soledad abismal que significa entrar a vos mismo. Le dijo además Jehová mete ahora tu mano en tu seno y él metió la mano en su seno y cuando la sacó aquí que su mano estaba leprosa como en el miebre. Estos son en realidad como especies de milagros que vienen a relatar para certificar la aparición. Esto no... A ver. Esto forma dos categorías. Una la de la presencia de Dios es un grado de certeza interior indiscutible. ¿Está? O la iluminación. ¿Qué quiero decir? En la iluminación no se duda adentro. El problema siempre es la duda afuera. El problema siempre es cómo me cree el otro. Para que te crea el otro en el caso de los conductores tienen que haber algún tipo de milagro que muchos incluso ahí van a ver después también estaban los magos. como la posibilidad de transmutación de cambio etcétera. Pero el milagro por eso la iglesia de manera yo creo muy poco seria pide para ser santos el milagro. Pide lo que Moisés le está pidiendo a Dios que le traiga la culebra y poca la vara de culebra etcétera. Pero la verdad es que nada de esto ustedes no van a ver ni en Santa Teresa de Ávila ni en San Juan de la Cruz. Esto forma parte de cómo convenzo a ese pueblo de que yo hable con vos. Si aconteciera que no te creyeran ahí está el problema entre el llamado de Dios y él hablará por ti al pueblo él te será en ti el lugar de boca y tú serás para él el lugar de Dios. tú serás para él el lugar de Dios. Ahora la inteligencia de esta estrategia de Dios es impresionante de Dios y el que no crea el que la quiere. Pero acá hay una hay algo del orden del discernimiento y la sabiduría porque al que al que recibe de Dios lo hace inmensamente leves y al que fuerte acá hay una alianza Dios hace una alianza con Moisés y a través y con el pueblo de Israel yo realizo una alianza con Israel para sacarla de Egipto yo realizo una alianza con Moisés o al revés yo realizo una alianza con Moisés y yo realizo una alianza con el pueblo ahí está la entre Dios es Dios Moisés y el pueblo el problema es que el que está en el medio es un hombre débil o es una mujer es lo que ustedes quieran es débil para que nunca se crea Dios que es algo que también le dice a Pablo para que nunca creas que puedes ser Dios es lo mismo que en María ¿vieron? es el y también el único que tiene quizás un tratamiento distinto porque hay que analizar porque hay muchas posiciones respecto de Cristo en el cristianismo vamos a tener varias interpretaciones algunos que dicen que Jesús es profundamente humano como cualquiera y en consecuencia lleva una vida absolutamente humana y tiene pecados como cualquiera es un hombre en toda su y tiene su misión a partir de tal edad que es cuando viene de Egipto y empieza la misión y otro que dice no en realidad Cristo ya es hijo de Dios desde antes de nacer y en consecuencia participa como hijo de toda la mantiene la pureza digamos mantiene no tiene sombras sería así ahora si es hombre tiene sombras y si no no es hombre digo si es si es hombre es pecador y si no no es hombre entonces respecto de la humanidad de Cristo hay posiciones pero eso se va a hacer respecto de Cristo no de ninguno de los en realidad no es un profeta Moisés es un líder religioso y político esto es lo interesante de esto tanto Abraham como Moisés no tienen el nivel de profetas que es el caso de Isaías de Daniel sino que es claramente un líder político y un líder político que no tiene nada que ver con los líderes políticos que nosotros conocemos en la época moderna o en la época contemporánea y que tenían por característica la melagomanía Hitler Nasser Pagas Stalin ahí es donde vos ves que no hay Dios Chauchescu Gerber pero para analizar en la historia personajes tenemos que tener muy en cuenta la soledad y la debilidad de los hombres por lo menos en un momento eso por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial De Gaulle es un gran soberano es absolutamente humillado antes de la Francia de Gaulle era miembro yo con De Gaulle tengo claro la libertad ¿Algo que? algo le pasó y algo y algo pasó también lo tenemos con el dictador pero algo de contenido místico hay bien para ustedes también era un militar y cuando a los tres le preguntan ¿por qué lo hizo? dije lo hizo y él habla de las tres gracias y en el caso yo veo la gracia también en el caso de De Gaulle cuando ve en el comité como está con los comunistas porque está toda la resistencia ¿ustedes se imaginan un tipo como de gol monárquico católico metido por los comunistas? entonces como no lo deja mancar y también lo casimo mucho tiempo se vuelve a ser ciudadano y después lo llama para el tema que eso tiene que arroja el contexto en el caso sí mucho hay mucho porque esto son situaciones históricas ahora cuando es Max Weber cuando vos hablás de los liderazgos carismáticos dentro de los cuales puede haber carisma no es que el carisma liderazgo carismático es un tipo ideal si vos te acercás o no no tiene que ser carismático no ser necesariamente bueno pero ¿qué te explica Max Weber? que en realidad la sociedad tras pola sus energías proyecta sus energías positivas en un momento histórico en algo que además lo convierte en una especie de salvador esa proyección hace que vos veas en el líder características que el líder no que al día no las tiene creo que las puede alientar ahora a mí me da la impresión de que en esas situaciones históricas dramáticas como fue la Shoah etc lo que fue la segunda guerra mundial porque se gana Alemania dominaba Europa y estaba dominada por un perverso por un canalla y un psicópata de punta a punta no te das cuenta de la enfermedad de Europa o que es como esto que apoya a algo ya no es que esto está hablando mal de nosotros ¿se entiende? porque una sociedad se vuelve enferma sin embargo yo creo que hay algo más no solo en la transporación porque en el caso de Churchill ¿qué es la realidad que gana? la estrategia la tiene Churchill la visión la tiene Churchill la locura la tiene Churchill el whisky lo tiene Churchill y la gana la tiene Churchill es lo más es el vicio de Estado con un rojo ¿sí? de lo curioso orientado pero con un sentido miren ahí tiene no sé por qué me fui pero tiene el caso de Churchill primero que dijo de de es un tipo cuyo padre estaba lleno de dinero digo de la alta aristocracia británica le importaba tres pitos todo todo empezó como todo y se pasó a los liberales después estuvo solo era un solo y sin embargo era viene viene Hitler viene Hitler y todo el mundo tratándolo de lo que hicieron la casa tiene la estrategia y convence ahora esto no es solo una proyección porque Inglaterra nunca lo quiso hacer hasta el punto que después que Churchill salva a Europa y salva a la guerra pierde la iglesia lo cual estuvo muy bien porque Churchill no servía sino para la guerra ahí vos te das cuenta que no es el contexto no en Churchill no es el contexto en Negol después puede ser de contexto pero cuando de cual pan no es el pero el análisis de contexto es interesante es interesante pero yo creo por ejemplo en el caso de Buda un caso histórico digamos primero la licencia después de poco San Antín es lo mismo ahí podéis ver vos la influencia de la gracia ¿cómo se llamaba Santarina? la madre de San Antín se chupaba todo y saqué con todas las piedras y además tenía lo que se llama el discurso sofista no es marco 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 se da cuenta de esta dependencia que yo le digo después fue tomado lo que sufrió lo que sufrió la purificación y la confesión en San Agustín porque el tiempo interior de desacostumbrarse al sexo la madre no tiene el sexo y volverse y volverse es decir siempre es el desapego la renuncia etcétera yo creo que ahí vaya el contexto más allá de Santa Mónica pobre Santa Mónica la tanta Santa Mónica hay algo ¿no? ¿cómo no le casan a Andy? en la misma línea en la misma línea lo que pasa es que él tiene mucha mayor formación tipo formado en las dos culturas con una clara estrategia política y un renunciamiento también un sentido de la justicia en el sentido de la no humillación y la no violencia él es un líder político cuando renuncia a la paz de Estado cuando renuncia al gobierno de la península o de la patria de la máscara y Mandela que me hablo o sea a Mandela en la soledad de la cárcel cuando estuve en Sudáfrica entonces ya que escucharon los que eran alumnos del instituto a mí lo que más impresionó es lo que los blancos decían porque allá están los negros y los blancos pero lo que los blancos así se dice decían nosotros los blancos nunca me dijeron tres personas nunca creímos que podía haber un hombre con esa magna negra eso es gracia había combatido había matado me sale de la cárcel una contaminación profunda una metanoía profunda de su espíritu está la misma cárcel donde estuvo Gandhi cuando está en Sudáfrica pero ahí hay algo su custodia su carcelero su custodia siendo presidente su carcelero que recuerdo el libro de Frankl ¿no? el hombre busca el sentido cuando ese general alemán le iba con su plata y le compraba los remedios y al capo que era judío los maltrataba digo la condición es mal pero hay algo o es a ver el que no cree tiene que decir que es el misterio ¿cómo? el que no cree nada frente a estas cosas que tampoco pueden decir bueno en el contexto que pueden o tienen que decir no hay explicación sociológica que es la proyección por eso te digo liderazgo gubermático Macbeth tipo ideal economía y sociedad pero también hay gracia hay gracia espíritu pragma un misterio hay algo que no se hace ¿cuál fue el algo en Evita? ¿eh? ¿cuál fue ese algo en Evita? hay que en Evita para mí Evita es un proceso Evita es un proceso a mí las personas que tienen procesos me interesan mucho yo estudié mucho Evita cuando vi la República Perdida yo la vi a ella recuerdo que fuimos con Urbano Díaz de Vivali Pampita acá en Buenos Aires tenía 18, 19 años yo empecé a llorar con el escopolítico y con ella y después cuando empecé ciencias políticas la empecé a estudiar como proceso cuando estudié ciencias y la verdad es que ella tiene un problema de muchos líderes políticos que es el problema de su filiación entonces tiene un problema de filiación que evidentemente la marca porque Perón es además el padre de ella no se olvide que Perón es el que le da el apellido es decir que en tanto es padre y no solo esposo ella vive una vida terrible una vida muy difícil y de repente tiene todo el poder yo creo que cada liderazgo es en su circunstancia la pregunta que hay que hacer es ¿podría ser el hita otra cosa de lo que fue? digo ¿podría? tenía la educación la formación la cultura la espiritualidad para poder controlar muchas de las sombras no ahora lo que está claro es que amaba a su pueblo podría odiar a todo lo que significara su no reconocimiento etcétera pero ella tenía un sentido directo lo que pasa es que ella no tenía una cultura para no manejar amores y odios al mismo tiempo ella se creyó el relato de Perón porque Perón ahora miren ustedes cómo es así se dice evita un proceso todo el poder viene de todo ese proceso falta de filiación dureza y de repente se convierte en la mujer el presidente en esa sociedad machista linda y 26 años chicos 26 entienden si vos no te crian los 26 vos podés procesar ¿se acuerdan de Fernanda Mejire? de lo que yo en los 60 ¿cómo no se va a creer una chica los 26? es imposible que no de repente tiene el poder y ella es en todo caso la personificación de la reivindicación de un pueblo de ese pueblo que vivía entre el bordel el inquilinato etcétera y ella se pone todo porque se cubre se cubre el acceso ahora después ella ahí es donde a mí me agarra el fleque miren lo que es el tránsito y después miren cómo ella ya es ella se vuelve austera se pone el traje no puede tener hijos y termina en el dolor ahí ese cambio será cuando viene del Vaticano algo algo eso dice el padre Benítez cuando él necesita los papás se produce el cambio con todos los excesos yo no estoy segura que no es un relato lo de él se relató como el de Petulio Barba él es un régimen igual que el Petulio Vargas en Brasil le nace en Egipto él forma parte de un gran estratega político etcétera pero ella tiene algo ella tiene un proceso y se lo ve yo me enamoré de esa mujer pero sabés de qué me enamoré de su debilidad de su debilidad cómo había operado su debilidad y el trato de él con ella ¿se acuerdan? su final es un final donde donde la propia hermana cuenta que le dice sacen esta mujer es terrible la vida de ella y termina en un enorme dolor y soledad ¿cierto? por eso hay que tomar distancia esto no quiere decir como sea que comparta tiene pero son desde el punto de vista desde el punto de vista del análisis desde el punto de vista de ser una es el personaje más interesante lo de un libro muy interesante de Santa Rita y aún después de muerta ¿no? y ahí dice esa pequeña paloma se convierte ¿cómo es posible? dice Tomás Eloy Martí en la primera parte que esa pequeña paloma se haya convertido en una reina